¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo soy el profesor. Yo soy el profesor. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Me llamo Rodeson. Me llamo Rodeson. Me llamo Rodeson. ¿Quién eres tú? 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 ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Ellos trabajan aquí. Yo trabajo en Zitla. Ellos trabajan aquí. Yo trabajo en Zitla. ¿Quién es él? Kim Unliye. ¿Quién es él? Kim Unliye. Él es el dueño. Lise Met Kaila. Él es el dueño. Lise Met Kaila. ¿Quién hizo eso? Kim Unkite Fesa. ¿Quién hizo eso? Kim Unkite Fesa. Él lo hizo. Lite Feli. Él lo hizo. Lite Feli. ¿Quién es? Kim Unlíye. ¿Quién es? Kim Unlíye. Es el tipo de la pizza. Lise Neg Pizza. Es el tipo de la pizza. Lise Neg Pizza. Lise Neg Pizza. ¿Quién soy yo? Kim Unlíye. ¿Quién soy yo? Kim Unlíye. ¿Quién sabe? ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? El ladrón lo hizo. ¿Quién te gusta? 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 ¡Míralo! ¡Gadeli! ¡Mira a este gatito! ¡Gadeti Shatsang! ¡Mira a este gatito! ¡Gadeti Shatsang! ¡Mira a las chicas! ¡Gadeti Fiyo! ¡Mira a las chicas! ¡Gadeti Fiyo! ¡Mira el jardín! ¡Gadeti Jadenyan! ¡Mira el jardín! ¡Gadeti Jadenyan! ¡Míralos! ¡Gadelyo! ¡Míralos! ¡Gadelyo! ¡Mira mi barco! ¡Gadet Batomreyan! ¡Mira mi barco! ¡Gadet Batomreyan! ¡Mira al cielo! ¡Gadet Ciela! ¡Mira al cielo! ¡Gadet Ciela! ¡Mírala! ¡Gadeli! ¡Mírala! ¡Gadeli! ¡Mira el suelo! ¡Gadeatea! ¡Mira el suelo! ¡Gadeatea! ¡Mira la luna! ¡Gadelalina! ¡Mira la luna! ¡Mira esto! ¡Mira la luna! ¡Mira esto! ¡Gadeza! ¡Mira esto! ¡Gadeza! ¡Mira esta cicatriz! ¡Gade cicatrizza! ¡Mira esta cicatriz! ¡Gade cicatrizza! Míranos Gade no Míranos Gade no Mira este caballo Gade shualsa Gade chevalsa Mira este caballo Gade shualsa Gade chevalsa Mira ese perro Gade shinsa Mira ese perro Gade shinsa Mira el puente Gade poa Mira el puente Gade poa Mira a ese tipo Gade negu sa Mira a ese tipo Gade negu sa Mira los cachorros Gade tishenyo Mira los cachorros Gade tishenyo Mírate a ti mismo Gade tetu Gade umem Mírate a ti mismo Gade tetu Gade umem Mírate a ti mismo Mira mis labios Gade pobushmeyo Mira mis labios Gade pobushmeyo Mira el lío Gade desodla Mira los Gade desodla Vamos a la playa An ale nan plaj la Vamos a la playa An ale nan plaj la Vamos al río Vamos al río Estoy bien y tú Estoy bien y tú Estoy feliz Estoy feliz Tengo hambre Tengo hambre Estoy casado Estoy casado No estoy ocupado No estoy ocupado Tengo sed Tengo sed Tengo sed No estoy ocupado No estoy ocupado No estoy ocupado No estoy ocupado No estoy ocupado